El destino corriendo y yo deteniendo el tiempo Para tenerte en mi vida, en esta travesía que sin ti no es la misma Algo a mi me faltaba, y de repente llegaste Y abriste fantasías donde no la sabía, donde no la sabía Quiero a ti todo para mi, tienes de mi lo que tu quieras Loco de amor y sin mesura, ahogado en tu sabor Un beso más y me descontrolas, mucha canción, eso hay para ti Un corazón tatuado en tu nombre, con muchas ganas de ti Contigo soy completo, mi complemento perfecto Endulzando los días, haciendo de mi vida una más divertida ¿Cómo hacer para soltarte ahora? Si contigo aprendí lo que es el amor Quiero a ti todo para mi, tienes de mi lo que tu quieras Loco de amor y sin mesura, ahogado en tu sabor Un beso más y me descontrolas, mucha canción, eso hay para ti Un corazón tatuado en tu nombre, con muchas ganas de ti Quiero a ti todo para mi, tienes de mi lo que tu quieras Loco de amor y sin mesura, ahogado en tu sabor Un beso más y me descontrolas, mucha canción, eso hay para ti Un corazón tatuado en tu nombre, con muchas ganas de ti